Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video, esta vez les voy a hacer una pequeña serie de este juego, porque ya lo he jugado y pues me pareció bastante bien, pues bueno vamos a empezarlo Como pueden ver yo aquí ya tengo un mundo de que ya lo estuve jugando y pues bueno vamos a crear uno nuevo Como pueden ver ya he desbloqueado esta, pero pues vamos a empezar con el que viene por defecto para que empecemos bien Y pues bueno vamos a empezar, vamos a esperar a que se cree el mundo y pues lo que he visto que es nada más de una vida Y a la hora de acabar el juego pues te dan como toda la experiencia que obtuviste en el juego y así podrás desbloquear todos los personajes Y pues bueno vamos a ver que tal Hay que esperar a que cargue el juego Como ya les había dicho lo esencial en este juego es conseguir la madera Y pues iré grabando nada más por dos noches Porque así sea más corto los videos Y pues hasta donde lleguemos La última vez llegué hasta la décima noche me parece Y pues hasta ahí nada más llegué Y pues ahorita vamos a ver hasta donde llegamos También lo que necesitamos más igual es la roca Ya que nos sirve para hacer las hogueras Y para que podamos establecer nuestro campamento Como pueden ver aquí están estos tipos conejos Y pues al parecer aquí voy a hacer el campamento Ya que podremos poner muchas trampas en estos lugares Y tener bastante comida Ya que la última vez que estuve jugando morí por falta de comida Y pues bueno vamos a seguir También lo que estuve viendo es que hay bastantes biomas Y bastantes monstruos Y pues encontré uno que era como de un ojo Y tenía dos patas nada más Y un ojo era bastante grande Pero pues no me arriesgué a matarlo Como podemos ver aquí ya tenemos un poco de roca Pero pues necesitamos nuestro pico Y pues nos hace falta pedernal Hay que buscarlo Para poder romper esas piedras Y así poder pasar la primera noche Aquí hay un poco de pedernal Vamos por él También hay que buscar Lo más caiga de comida Si no Estamos muertos No sigamos recolectando Aquí veo un poco más Aquí está Bueno vamos a hacer el pico Y vamos por esa roca También lo que he visto es que podemos cocinar los alimentos Todo eso Y así nos da un poco más de 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 energía se podría decir Porque casi la salud no nos las No nos las recupera Entonces vamos a A minar esta piedra También lo que necesitamos es el Son las pepitas de oro Ya que Con eso podremos hacer Nuestra máquina científica Y eso nos beneficia bastante Ya que con ella podremos hacer más objetos Como palas Tridentes Etcétera Creo que estamos empezando bastante bien Porque el último juego que estuve jugando No encontré la piedra Me tardé como dos días para encontrarla Y pues en esta vez hemos encontrado Estas madrigueras de conejos Y toda esta piedra Enseguida No tuvimos que estar buscando tanto Como les digo aquí Creo que vamos a Hacer nuestro campamento Lo primero que tendremos que hacer Es ir a buscar Es como una piedra Que es como Nos da una vida extra Si nos matan Aparecemos ahí Pues bueno Vamos a hacer nuestra hacha Para ir por madera Y pasar la primera noche Como pueden ver La El hambre baja bastante rápido Ya que estamos haciendo bastantes cosas Al mismo tiempo Vamos a recolectar también las piñas Que no sirven de combustible Vamos a recolectar estas semillas Ya que no son No nos ayudan mucho Pero Si nos ayudan Aunque sea un poquitito No tenemos tiempo Para recolectar más madera Vamos a recoger todos los Los troncos Las piñas También Vamos a recoger estas Estas frutitas Pues bueno Vamos acá Para establecer nuestro campamento Como había dicho Lo vamos a hacer aquí Cerca de las madrigueras Para poder juntar un poco De alimento Pero pues al parecer Nos hace falta piedra Para hacer la La hoguera La que es La más buena Podría decir Pues vamos a ver Si no hay un poquito más Para acá Si no ya para Hacer aunque sea una Una hoguera Muy Una más simple ¿No? Pues no No se ve más piedra Pues creo que Vamos a hacer Aquí está Si nos da tiempo Al parecer sí Para destruirla Y aunque sea aquí Ponerla Vamos a recolectarla rápido Ya podemos Como podemos ver Nos indica que ya Que ya podemos Pues vamos a hacerla Rápido Si no Somos muertos Ahí está Pues bueno Vamos a cocinar En lo que pasa La noche Vamos a cocinar Todos nuestros Nuestros alimentos Vamos a echarle Un poco más de leña Vamos a cocer Estos hongos Porque Son venenosos Y si no los comemos Ahí así Nos hace daño ¿Qué más tenemos? Las semillas También vamos a Cocinarlas También los frutos Estos de De los arbustos Pues bueno Vamos a comernos Lo que Esto que es Lo que Menos nos ayuda Lo que más nos ayuda Es la comida De los Es la carne De los De los conejitos Como pueden ver Pues ya no Ya no está Ya no quiere comer No sé por qué Pase eso Estamos al 100% Otra vez Solo lo que Tenemos que hacer Es esperar A que Pase la noche Pues vamos a ver Si no se quedaron No tenemos ramitas No se ven por ahí Unos Unos conejos Fuera de sus Madrigueras Ya que se quedan Dormidos Todos los animales En la noche Podemos juntar Bueno Podemos atraparlos En los que están Dormigas Pues bueno Creo que aquí Será el lugar Del campamento Bueno Ya hemos pasado La primera noche No nos fue tan mal Vamos a seguir Recolectando Cosas Poder hacer Nuestra máquina Vamos a tener Que buscar Las pepitas de oro A ver Vamos a ver Si no tenemos No nos faltan Vamos a talar Estos Los pinos También lo que he visto Es que podemos Hacer nuestra propia Casa Con madera O piedra Pero pues Necesitamos Demasiados recursos Para hacer eso Hay muchas cosas Que podemos hacer En este mundo Hay muchos Biomas También Vamos a seguir Buscando A ver si no hay piedra Aquí hay más Pero la que necesitamos Es la que La que tiene oro Para sacar Las pepitas Vamos a ver Si por aquí De pura suerte No nos encontramos Una Vamos a agarrar Más palitos Que Estos nos sirven Para hacer Las Las armas Veamos Veamos más Para acá Veamos así Vamos a ver El mapa Si no se ve Por ahí Caiga uno Como podemos ver Este es un Agujero De De gusano Si nos metemos Ahí Nos manda A otro sitio Pero pues Eso no lo haremos Ahorita Ya que Estamos apenas Empezando Vamos a juntar Esto Un poco De comida Aquí como pueden ver Esta Esta piedra Se ve diferente Son las que Tienen Minerales Se podría decir Pues vamos a darle A ver si Con suerte Nos da Un poco De oro No pues Solo nos dio Pedernal Vamos a ver Si Por aquí Podemos ver Aquí hay un nido De araña Ese también Lo vamos a Destruir Ahorita Por fin Nos dieron Una pepita De oro Ya con esa Vamos a poder Hacer la máquina Pues bueno Vamos a A destruir Este nido De araña Vamos a ver Si no nos salen Las arañas Moré 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 Como podemos ver Nos han dado De la araña Pues vamos a Tirar algo A ver Que no nos sirve Pues prácticamente Nos sirve todo Pero Necesitamos ahorita Recoger este Para hacer las trampas Vamos a dejar Este Vamos a comernos Este igual Nos podemos Comerlo Una vez Vamos a Colectar Pues bueno Vamos Aquí vamos a Miner Estas Que parece que Igual Tienen mineral A ver Si nos da Otras Pepitas El oro Esa es Si esta es Nos de otra Vamos a seguir Viendo Esta no nos dio nada Bueno yo tan siquiera Sabemos donde están las Vamos Ya se nos acabó El pico Vamos hacia Donde está el Campamento Pues aquí derecho Como podemos Ver ahí Un panal De abejas Estas nos matan Enseguida Aún sigue Prendida Nuestra fogata Y pues Cuanto tenemos Si A ver Vamos a A juntar Un poco De madera Para Para echarla A la hoguera Ya que Si no Podrían matar Hay que apresurarnos Ya que ya Va a llegar La noche Ya se acabó Vamos a hacer otra Sigamos Talando Vamos por Estas ramitas Que Ya no tenemos Creo que con esto Es más que suficiente Para Pasar esta noche Mientras vamos a hacer La La máquina Para poder hacer Más cosas Vamos a recoger Esto Una vez Para hacer unas trampas Vamos a ver Si ya tenemos Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a poner aquí La trampa Para Agarro un poco De animales Pues bueno Vamos a Alimentar La hoguera Pues bueno Vamos a hacerla Máquina científica Vamos a ponerla aquí Como pueden ver Al hacer esto Ya tenemos Más opciones De este lado Como pueden ver Podemos hacer Bastantes cosas Más herramientas Para hacer nuestra casa Y todo eso Pues bueno Vamos a ver Si podemos hacer Otra trampa Nos hacen falta Palitos Pues bueno Vamos a Alimentar La hoguera Como pueden ver En esta parte Aparece Como se encuentra La luna Y como ahorita Está en luna nueva Y está mucho más Oscuro No hay nada Como podemos ver Va a ir cambiando Día a día Y pues bueno Vamos a Alimentarnos Vamos a comer Un poco de zanahorias Un poco de semillas Como pueden ver Casi nos matan Las arañas Esto que es Ya no tenemos comida Esto A ver si no morimos De hambre Vamos a cocinarla Esta carne Si no Nos hace bastante mal Como podemos ver Nos ha subido Ese La sangre Pues bueno Vamos a ver Que necesitamos Para hacer otra trampa Necesitamos palos Para hacer otra Trampa para aves Vamos a echarle Más aquí Ahora también Vamos a hacer Nuestra Nuestra mochila Ya que Ya no tenemos Espacio Bueno eso ya será En el otro capítulo Ya que Ya han pasado Las dos noches Bueno ya vamos En el tercer día Y pues creo que Aquí le vamos a dejar Y pues vamos a seguir Con esta serie Lo más pronto posible Y pues nada amigos Esto es todo Espero y les haya gustado Este capítulo Y pues no olviden Pasar al canal Suscribirse Dar like Que eso ayuda Bastante al canal Y Pasar al blog Al foro Que ahí dejaré Este juego Como ya les había dicho Y pues nada amigos Eso es todo Y pues Adiós